El Tribunal Superior de la Región Administrativa Especial de Hong Kong dictó este jueves una medida cautelar que prohíbe difundir información por Internet destinada a incitar a la violencia. La orden judicial, que permanecerá en vigor hasta el 15 de noviembre, impone restricciones a la publicación o difusión de mensajes que promuevan la violencia contra otros. La orden es abedición del secretario de Justicia de la región que asegura que las plataformas online se han utilizado para incitar a los manifestantes a participar en actividades ilegales que, según el gobierno, han violado seriamente la paz social.